Es una realidad que las acciones argentinas en estos últimos meses aumentaron muchísimo de valor, sobre todo cuando asumió la presidencia Javier Milley, pero sería un error muy grande si valuamos este rendimiento en pesos. Por un lado te voy a mostrar cómo podemos valuarlas en dólares, o sea, cómo valuar una acción argentina con el dólar contado con liquidación, cómo podemos configurarlo a través del TradingView y también cómo es la fórmula para realizarlo, sino que también la vamos a comparar con la inflación acumulada. También te voy a mostrar cómo calcular la inflación acumulada y saber cómo podemos valuar si una inversión nuestra está ganando respecto al dólar y también si está siendo rentable respecto a la inflación. Además de esto vamos a analizar algunos parámetros macroeconómicos de la economía argentina para entender lo que está sucediendo tanto con el dólar y tanto con la inflación. Es por eso que este video no puede ser gratis porque no vi un video así en todo YouTube. Te tenemos que cobrar la jugosa suma de un buen like y una suscripción a nuestro canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que abonaste el precio del video, vamos a valuar las acciones argentinas como se deben. Bueno, vamos a comenzar a mostrarte un poquito mi portafolio de acciones argentinas. Este no es el único broker que uso, también uso Invertir Online, Cocos Capital, entre otros, pero te voy a mostrar en Inview porque me gusta cómo se ven los rendimientos. Podemos ver que la variación que tuvo el viernes fue bastante positiva respecto a las acciones 1,41 Agrometal, 2,61 Vima, 1,32 el Grupo Financiero Galicia y 1,23 Pampas Energías. Podemos ver que tenemos el rendimiento total acá del 36,79%, 27,38%, un rendimiento negativo, o sea, en pérdidas de la acción de Vima de 5,24 y Agrometal un rendimiento total de 5,04. Y ahí me vas a decir, Santi, no son grandes rendimientos, pero estas acciones las compré recientemente porque yo tenía en tenencia las acciones argentinas, incluso tenía mucho más en acciones argentinas y las vendí. ¿Por qué las vendí? Porque yo creía que habían tocado un máximo y fueron excelentes ventas. Después, cuando hubo grandes correcciones, yo aproveché para volver a comprar. Bueno, gracias a Dios pude grabar la pantalla cuando tenía estas acciones y también los rendimientos abruptos que tenía y es lo que te voy a mostrar a continuación. Acá podemos visualizar que tenemos el panel de Inview de vuelta y teníamos grandes rendimientos. Fíjense, Agrometal 638%, una verdadera locura. Podemos ver cómo también teníamos la acción de Vima, ahí teníamos pérdida de 1,51, pero también la habíamos vendido, habíamos tenido muchísimas ganancias que te lo voy a mostrar también. Sociedad Comercial de la Plata 116% y Pampas Energía 249%. Es una locura estos rendimientos y parecen como si fueran altcoins de los grandes que son. Bueno, y acá viene el primer paso. No podemos evaluarla en pesos argentinos, dado que nosotros la teníamos desde antes de que Javier Milei asuma la presidencia de la nación. Por lo tanto, en esa época del gobierno de Fernández, el dólar aumentaba un montón y estas empresas muchísimas ganan en dólares, entonces aumentaba un montón su rendimiento. Por lo tanto, hay que evaluar primero en acciones y después también evaluarlo con la inflación. Pero vamos por parte, dijo Jack el Destripador, y vamos a analizar las acciones desde el contado con liquidación y te voy a mostrar paso a paso cómo se realiza y también te voy a mostrar cómo cambia la gráfica. Es impresionante. Bueno, primero que si yo vengo acá a TradingView y pongo el ticker de Pampas Energías, que es PAM, acá podemos ver que está el mercado Vima, seleccionamos y vamos a tener este gráfico. Donde podemos ver, vamos a pararnos, a ver, vamos a poner mensual para poder ver la diferencia. Fíjense lo que es este aumento, parece realmente una altcoin. Y vamos a compararlo con el 2022. Vamos a medirlo con la reglita y vamos a ir desde enero del 2022. Al día de la fecha hay un rendimiento de 1700%. Es una locura. Todos sabemos que este rendimiento, si fuera cierto, en dos años, realmente los que tenían la acción argentina de Pampas Energías tendrían que ser millonarios. Pero la realidad es que el peso se devaluó un montón. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo puedo evaluarla en dólares? Primero hay que acordarse que Pampas Energías tiene su ADR. Y ahí me van a decir, Santi, que es un ADR. Y prácticamente un ADR es la inversa de un CDR. Básicamente son empresas argentinas que tienen depositado valores en una bolsa, generalmente la bolsa de Estados Unidos, una bolsa extranjera, y eso se puede cotizar y comprar en dólares. Y tienen el ratio, tal cual como el ratio del CDR. Básicamente son acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, pero el ratio, por ejemplo, en Pampas Energías, el ratio es de 25. Esto quiere decir que un ADR de Pampas Energías equivale a 25 acciones de Pampas Energías. Por lo tanto, el ratio es muy grande. Ahora fíjense, chicos, si yo vengo acá y pongo PAM, y acá podemos ver que dice Pampas Energías Sociedad Anónima Nice, o sea, la bolsa de Estados Unidos, cliqueamos y fíjense, 58,62 dólares. Eso es lo que vale. Vamos de vuelta y fíjense, en Pampas Energías ponemos el ticker, Pampas Energías vale 2.890 dólares. Por lo tanto, es mucho más caro comprar el ADR en Estados Unidos que comprar la acción en Argentina. Pero bueno, tienen que entender que son dos instrumentos distintos. Bueno, y acá está el famoso ratio 25. Entonces acá vamos a esta fórmula. Si yo multiplico la acción de Pampas Energías por el ratio que es 25, que esto lo podemos googlear en cualquier página, no te voy a mostrar porque perdemos tiempo, y lo dividimos por el valor que tiene el ADR en Estados Unidos, o sea, el valor ese de 56 dólares creo que era, vamos a tener un tipo de cambio. ¿Y qué tipo de cambio es? El contado con liquidación. Se tiene que aproximar más o menos al contado con liquidación. Entonces nosotros si ponemos lo siguiente, chicos, ponemos BCBA, que sería el mercado argentino, 2 puntos, Pampas Energías, que sería este el ticker, y lo multiplicamos por 25, y a eso lo dividimos por NICE, 2 puntos, PAM, acuérdense que cambia el ticker ahí, y cliqueamos Enter, vamos a tener el siguiente gráfico. Y este gráfico, fíjense, no es coincidencia que me da un total de 1.232, y si vamos a la página de CryptoJamp, podemos ver que el contado con liquidación está 1.226, es muy parecido, muy próximo, y sería el tipo de cambio que cotiza Pampas Energías según su ADR. Acá podemos ver el gráfico, y acá vemos la evaluación del dólar. Básicamente, estos son los movimientos que hizo el dólar. Por lo tanto, chicos, a ver, veamos, en el 2022, vamos a ir a enero del 2022, tuvo un rendimiento de 555%. Entonces, bueno, todo esto de rendimiento es lo que se estaba comiendo la acción de Pampa. Y ahora me van a preguntar cómo podemos ver la acción de Pampas Energías, o de algún otro ADR, como YPF, Grupo Financiero Galicia, entre otros, en el gráfico. Y la verdad que sí se puede, y es gracias a esta fórmula. Acuérdense, chicos, que esto representa el contado con liquidación, básicamente, o el tipo de cambio que está el ADR. Entonces, yo esto lo voy a poner en paréntesis, y acá adelante voy a poner BCBA, dos puntos, y acá vamos a poner Pampas Energías, la acción en pesos argentinos, y lo dividimos, y ahora sí, cliqueamos y me lleva a este gráfico. Este gráfico sería la evolución de la acción en dólares. Entonces, vamos a ver, acuérdense que este es un gráfico mensual, chicos, vamos a ver del 2022 el real rendimiento, que tuvo un muy buen rendimiento, por lo visto, pero van a ver que es mucho más chico. Acá estamos en enero del 2022, y podemos ver que el rendimiento en estos dos años fue de 250%, lo cual es un rendimiento muy bueno. En dos años tenemos un rendimiento real, o en dólares, mejor dicho, de un 250%. ¿Dónde firmo y dónde invierto en esto? Bueno, básicamente, esta oportunidad ya se fue. Dudo que volvamos a tener un rendimiento tan grande en estos últimos dos años, pero puede pasar, y también en los últimos meses aumentó muchísimo. También tiene que ver esta caída del dólar contado con liquidación. Bueno, yo después te voy a mostrar por qué se calcula así, o por qué esta configuración, al final del video. Pero está claro que no podemos solamente comparar esto en dólares, dado que si lo comparamos en dólares, estamos perdiendo valor adquisitivo. Acuérdate que en estos últimos meses, el dólar cayó bastante y ahora se está manteniendo estable. Por lo tanto, capaz que un plazo fijo te dio más que tener dólares bajo el colchón, si es que los compraste a 1.500. Así que vamos a analizar otra cuestión muy importante, que es la inflación, y sobre todo la inflación acumulada. Bueno, para eso nos vamos a ir a esta hoja de cálculo, que me gustó mucho, que lo utilizamos en un video pasado, para especular el valor del dólar futuro, donde a través del valor de futuro del dólar, que es el dólar oficial, especulamos cuánto varía el dólar MEP, el contó con liquidación y el dólar cripto. Bueno, la verdad que esta tabla me sirvió muchísimo. Mucha gente decía que el dólar se iba a disparar mucho más y podemos ver que inclusive nosotros especulamos un poco para arriba cuando el dólar bajó respecto a los meses anteriores. No obstante, nosotros creemos que en el dólar puede llegar a 1.356, el dólar MEP, el dólar contó con liquidación a 1.378, el dólar cripto a 1.378 y el dólar blue a fin de año a 1.400. Esto sería para el 12 del 24, 1.300 para noviembre, 1.261 para octubre y 1.221 aproximadamente para el cierre de septiembre, que se ve que ya nos equivocamos, porque estaba valiendo un poco menos el MEP. Pero bueno, está bastante próximo. Bueno, respecto a esto, es lo que podemos evaluar, el rendimiento del dólar respecto al plazo fijo. Y podemos ver que hay veces, ocasiones que el plazo fijo le ganó y eso que perdió muchísimo contra la inflación. Entonces vamos a ver esto, la inflación comparada con el rendimiento del dólar. Podemos ver que muchas veces y por lo general en la mayor cantidad de meses, la inflación le ganó a la evolución del dólar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de lo que va del año que la inflación le ganó al rendimiento del dólar. Y podemos ver de que si tuviste la suerte de comprar los dólares a este precio, podrías haber ganado en 1, 2 meses, nada más. Y que si lo seguías teniendo en tenencia, ya perdiste respecto a la inflación. Bueno, para eso, acá había una pregunta muy importante. ¿Cuánto es la inflación en todo lo que va la presidencia Javier Mirey? ¿Y cuánto es la inflación acumulada, sobre todo? ¿Y cuánto es la inflación acumulada del 2024? Lo importante es tener esa info, pero está muy bueno que sepamos calcularla y es lo que vamos a ver ahora. Esto no lo voy a mostrar a las fuentes porque todos sabemos que, por ejemplo, la inflación de diciembre fue del 25,5%, enero 20,60%, febrero 13,20%, marzo 11%, 8,80% en abril, mayo 4,20%, junio 4,60%, julio 4, agosto 4,20% y especulamos que septiembre va a ser 4,20%. Esto es para resumir, no porque yo creo que va a ser esa inflación, sino como para tener un dato y ver la sumatoria de todo. Bueno, algo que yo hice equivocadamente en un video anterior que sumé las inflaciones de cada mes para tener la inflación acumulada, pero fue para ahorrarnos tiempo porque realmente la fórmula de inflación acumulada es un poquito tediosa y no quería tener que enseñarla. Inclusive yo no me la acordé de memoria, era volver a los libros de macroeconomía. Por lo tanto, hice la sumatoria que mucha gente me criticó y con razón, hay que hacer las cosas bien. Gracias a Dios, tuve una llamada con un colega que es Jeremías Toffolo, a quien le mandamos un muy buen saludo y quien es un muy buen inversor y que seguramente lo vamos a tener en el canal en estos días, en el que me dijo ¿Por qué no explicaste la inflación acumulada? Me extraña de vos. Y ahí yo le dije no, porque es un bardo, la fórmula, aburrir a la audiencia y él me dijo pero hay una forma muy sencilla de calcularla e incluso es casi como hacer la sumatoria de todo. Y la verdad que él haciendo pasaje de términos nos dio una fórmula muy sencilla de calcularla con el Excel así que te la vamos a mostrar ahora. Bueno, fíjense chicos que acá tenemos la inflación donde nosotros realizábamos la sumatoria. Fíjense que acá hay una sumatoria y me da que si hacíamos la sumatoria desde agosto me da 96,10. Voy a borrar septiembre porque este no se conoce entonces me da 96,10. Es la sumatoria de la inflación de lo que va desde diciembre del 2023 hasta agosto. Pero acá viene la fórmula para calcular la inflación acumulada. Básicamente chicos la fórmula es la siguiente. Yo para tener la inflación acumulada por ejemplo de diciembre a enero debo realizar la siguiente fórmula en el Excel. paréntesis, paréntesis, paréntesis 1 más la inflación mensual o sea la inflación mensual del periodo anterior que es 25,5. Cierro paréntesis y eso lo multiplico por 1 más la inflación en enero de 20,60. Cierro paréntesis y a todo eso le resto 1. ¿Por qué tengo que agregarle el 1? Primero que si multiplico decimales con decimales el número se achica. Nos va a dar un resultado menor. O sea que la inflación acumulada sería menor que la inflación del mes anterior lo cual estaría totalmente incorrecto. Y acordate que son términos de porcentaje entonces el 100% representa el 1. Por eso le restamos el 1 al final. Entonces para calcular la inflación acumulada hasta febrero tenemos que tener en cuenta enero, febrero y marzo. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es abrimos paréntesis 1 más y acá enero la inflación de enero cerramos paréntesis multiplicamos 1 más la inflación de febrero cerramos paréntesis multiplicamos 1 más la inflación de marzo cerramos todo en paréntesis y a eso le restamos 1 y nos da de 52%. Bueno, así sucesivamente y para tener la inflación acumulada tengo que tener en cuenta enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio. Bueno, esto me da una inflación acumulada de 94,74%. ¿Por qué es menor a 96%? Porque acá estamos tomando en cuenta diciembre que es diciembre del 2023. Yo voy a borrar acá y fíjense que me daría la sumatoria 70,60 mucho menor a la real inflación acumulada. ¿Por qué pasa esto? Porque en esos periodos de tiempo está produciendo inflación del mes anterior sería muy parecido a lo que es el capital compuesto pero en términos de inflación. Bueno, voy a poner control Z ya para tener el dato pero acuérdate que esta es la inflación de 2024. Por eso y acá hay algo que opino distinto a muchos defensores del gobierno de turno que quiero destacar mi posición de que yo soy apolítico creo que mi filosofía o mi cariño con los mercados y los mercados financieros se puede decir que soy más afín a este gobierno pero también tengo diferencias como esta porque muchos dicen que la inflación de mi ley es de 94,74% y para mí no es así porque él asumió en diciembre está bien que fue a mediados de diciembre pero tuvo algo que ver con la inflación de diciembre entonces si tenemos en cuenta la inflación de mi ley es muchísimo más grande ¿por qué? porque hay que considerar la inflación más grande del 25,5% y eso va produciendo inflación entonces para calcular la inflación acumulada la vamos a hacer acá chicos es tan sencillo como esto abrimos paréntesis uno más y la inflación de diciembre cerramos paréntesis y ponemos por de vuelta uno más la inflación de enero cerramos paréntesis y a todo eso a todo esto le vamos a restar el 1 acuérdense de que estamos hablando de porcentaje chicos por eso hay que restarle el 1 y ahí podemos ver que la inflación me da de 100,44% que si yo haría la sumatoria total me daría una inflación del 96,10 por eso es tan diferente la acumulada con la sumatoria esta sería la inflación acumulada fíjense chicos que si yo voy a google digo inflación acumulada 20,24 y podemos ver que me da un total de 94,8 y esto es algo que dice el index no lo digo yo pero yo si digo que es de 94,74 bueno porque ahí fíjense que acá vimos que está redondeada digamos no está con todos los decimales por eso 94,8 y bueno yo lo pongo en 94,8 y si yo pongo la inflación acumulada a ver en todo el gobierno de mi ley vamos a ver si me da y fíjense de esta manera la inflación acumulada entre diciembre y agosto fue de 144,41 y a nosotros nos dio 144% bueno acá te muestro cómo se calcula de Excel voy a repetir le agradecemos a nuestro amigo Geretófolo que nos dio una mano inmensa para calcular todo esto bueno y acá esto realmente chicos realmente es la inflación para mí del gobierno de Mirey que no está nada mal por todo lo que recibió pero no es del 94,74% porque muchos le adjudican la inflación a Sergio Massa y para mí no es del todo así bueno entonces cómo podemos saber si ganamos acá nosotros estamos viendo el rendimiento de Pampas Energía de Pampas Energía en pesos argentinos y dio desde enero de este año 78,78% fíjense vamos al gráfico y vamos a poner Pampas Energía y acá nos vamos a parar en enero del 2024 vamos a poner más chiquito el gráfico y vamos a ir enero 2024 y vamos a medir el rendimiento acá está el primero de enero del 2024 vamos a ir acá y el rendimiento es un total de 69% aproximadamente un 70% bueno nosotros habíamos hecho un print de pantalla no da 72% pero bueno de esta forma podemos ver que un 78% es más chico a un 96% entonces en términos reales perdimos respecto a la inflación diferente en otras acciones que también hubo un 133% de ganancia que esto si no mal recuerdo es BIMA a ver vamos a poner BIMA acá mercado argentino y vamos a medir el rendimiento desde enero del 2024 a ver febrero 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 y acá podemos ver de que es un rendimiento bueno acá está del 96% me da justo cayó un poquito estos últimos días por eso lo tenemos un poquito diferente acá era 133% pero bueno acá podríamos decir que tenemos ganancia respecto a la inflación argentina porque es un 96% entonces bueno depende el parámetro lo que sí podemos decir que replicaron bastante la inflación que fueron buenas decisiones pero perdimos respecto pesos argentinos y respecto en dólares ganamos bueno esta es la forma de evaluar tanto en dólares con pesos argentinos ahora quiero que nos concentremos en un power para mostrarte pasito a pasito cómo entender para evaluarla en pesos argentinos y de acuerdo a la inflación pero te estoy mostrando con pruebas empíricas cómo evaluar realmente una acción argentina creo que este vídeo realmente está muy bueno bueno para eso hicimos este powerpoint donde pusimos el engaño del rendimiento de las acciones argentinas rendimiento de 1537% en pesos argentinos acá podemos ver que lo medíamos con la regla de trading view pero fíjense si nosotros hacemos el cálculo o la trazamos en dólares en los últimos años fue un rendimiento del 194% en dólares en Pampa Energía si bien fue algo muy positivo en estos últimos dos años pero no fue esa magnitud por eso hay que aprender a hacer esto y evaluar las acciones de esta forma además esto de cómo evaluar las acciones paso a paso de manera correcta primero que bueno esto realmente se puede hacer con un ADR que ADR son las empresas argentinas que cotizan la bolsa de Estados Unidos y acá podemos ver que Pampa Energía se la puede comprar en pesos y en dólares el ADR son certificados representativos de depósitos de sociedades argentinas tales certificados cotizan en la bolsa exterior por lo general en Estados Unidos bueno cómo evaluar una acción paso a paso acá tenemos el ADR acá está Pampa Energía pesos y dólares se puede comprar en dos y ponemos que el ADR es la inversa a los CEDAR está bien pensarlo así bueno cómo evaluar una acción paso a paso acá tenemos que el ADR de Pampa Energía tiene su ratio ratio de 25 esto es muy fácil chicos voy a hacer un paréntesis acá y pongo ratio de los ADR en Argentina seguramente la primera página que entre me va a tirar los ratios correctos vamos a entrar acá y podemos ver que por ejemplo a ver dónde está Pampa Energía acá está el ratio de 25 acá está el ratio chicos podemos ver que IPF el ratio es 1 más fácil de hacerlo todavía y bueno así podemos ver el ratio de todos los ADR no hay mucha acción en Argentina y menos hay ADR por lo tanto está bastante bastante sencillo de dónde sacar la inflación acá podemos hacer un Windows GIF S y hacemos una captura de pantalla y acá ya guardamos este cuadrito ojo que pueden cambiar los ratios en el futuro pero cambian después de mucho tiempo no es que cambia todos los días bueno volvemos a nuestra presentación y entonces podemos pensar que un ADR fíjense que acá está en dólares es igual a la acción argentina por 25 acá está el ratio entonces tenemos que Pampas el ADR digamos Pampa Estados Unidos pusimos es igual a Pampas argentinas por 25 entonces si yo agarro por pasaje de término venimos hasta acá Pampas en pesos argentinos por 25 dividido a Pampas en Estados Unidos me da igual a 1 pero a 1 dólar esto tenga que entender a 1 dólar ¿qué dólar? al dólar contó con liquidación al dólar que cotiza el ADR básicamente nos va a dar el gráfico que te mostré al inicio del video entonces ¿cómo la podemos evaluar? muy sencillo acción argentina dividido acá dividido y paréntesis acciones argentinas por el ratio dividido las acciones en Estados Unidos o sea el ADR y acá acciones en Argentina dividido esta misma fórmula nos va a dar el rendimiento de la acción en dólares y así sería una forma de hacerlo una evaluación técnica bastante correcta bueno ¿qué está pasando con el dólar? también vamos a aprovechar para hablar un poquito de dólar en este video dado que es algo muy importante bueno la verdad es que hay una especulación de que van a entrar muchísimos dólares en Argentina entonces por aumento de oferta y además que mucha gente tiene que pagar deuda en pesos entonces está vendiendo vendiendo dólares entonces está aumentando la oferta contrademanda provocan esta caída del dólar bueno acá te voy a explicar también por qué especulamos con el dólar por qué hicimos esa proyección del dólar porque estamos viendo los contratos futuros del dólar oficial un contrato del futuro básicamente es que un comprador por ejemplo acá va a comprar un dólar pero ese dólar se le va a entregar en un vencimiento que puede ser en octubre o noviembre ya estamos en septiembre por ejemplo y bueno y acá van a pactar por ejemplo ahora que vence septiembre que va a ser el precio de 992 el dólar oficial el que celebró el contrato futuro está obligado a comprar ese dólar a ese precio y tengo entendido de que está más bajo el dólar oficial entonces el que compró perdió y el que vendió ganó así funcionan los contratos de futuro es algo bastante sencillo bueno vemos que no solamente cayó el dólar blue sino que cayeron todos los dólares el MEP el contrato de liquidación y el cripto bueno acá vimos las diferencias que hay entre el plazo fijo y el dólar esto lo voy a pasar porque no hablamos mucho de esto en el video y podemos ver cómo cuando nosotros hicimos esta diapositiva anteriormente los dólares estaban a 1300 y fíjense ahora están a 1208 1226 1228 cómo bajaron los dólares fue increíble acá está toda esta caída también quiero mostrarle cómo habíamos hecho este gráfico y decíamos que los dólares incluso iban a bajar diferente a 1310 pusimos la flecha por acá y ahora se encuentra a 1208 tal cual como lo especulamos te soy sincero yo no pensé que iba a cotizar 1208 yo calculaba 1250 1230 la verdad que inclusive hicimos un arbitraje de autos muy bueno especulamos muy bien la verdad que nos salió muy bien la jugada teniendo en cuenta que el dólar iba a bajar te lo vamos a mostrar en un video ese video lleva mucho tiempo a hacerlo pero te quiero decir que esto no es suerte fue análisis bueno y todo lo que venimos diciendo tiene que ver que el dólar se devalorizó respecto el yen japonés también el blanqueo el anticipo de ganancias viene personales moratoria está haciendo que ingrese muchísimo dinero y sobre todo muchísimos dólares en el central y también que el central está manipulando el precio del dólar y esto lleva a un efecto cascada acuérdense que siempre decimos que los tipos de cambios son nada más y nada menos que imanes de precio entonces tienden a alinearse y si baja el MEP tiende a bajar el blue el contorno de liquidación y el dólar cripto piénselo que por ejemplo si yo pensaba comprar el dólar blue y veo que el dólar está más barato voy a comprar el dólar entonces a bajar la demanda del dólar blue hace que baje el precio tan sencillo como eso bueno acá podemos ver la manipulación básicamente que está haciendo el banco está comprando el bono en dólares y vendiéndolo en pesos y así dejar de circular estos pesos en la economía es una jugada que se puede decir que está bastante buena pero acá podemos ver esta notita que dice en la bolsa de comercio la forma de comprar dólares a través de la actividad bursátil bueno que es el bono al de 30 que eso lo sabemos todo pero me interesa esto cualquier agente de mercado en este caso el banco central puede comprar al de 30 con dólares que lo que está haciendo entregar la divisa en el caso del ejemplo 64,5 millones y recibe a cambio el bono al de 30 luego puede revender esos mismos bonos contra pesos a la paridad del contado con LIC por los cuales recibirá 92.300 millones de pesos la contraparte los cuales se quedarán con los títulos mientras que el central recuperará los pesos emitidos originalmente para intervenir en el mercado de cambio al retirar del circuito estos pesos queda neutralizado su eventual efecto inflacionario pues no habrá variación en la base monetaria bueno acá está prácticamente la jugada del gobierno que con esto si está gastando un poco de reservas pero bueno voy a pasar a esta parte no quiero meterme mucho en temas políticos acá podemos ver la evaluación de la reserva esto del riesgo país y demás bueno también son políticas como la emisión cero también esto del presupuesto superávit fiscal ese blindaje fiscal y blanqueo de mercado de capitales bueno todo esto todo esto puede llevar al objetivo del gobierno que quieren llevar a un dólar a 1100 y la verdad que estamos muy cerca estamos solamente a 100 pesos de este objetivo por lo tanto puede ser que lo logren yo no sé por qué la necesidad ya creo que el dólar está barato de bajar tanto el dólar pero ellos lo deben saber mejor que yo o ojalá que lo sepan mejor que yo y que estén haciendo bien las cosas realmente no soy partidario de ningún gobierno soy apolítico lo repito siempre pero quiero que a mi país les vaya bien entonces por eso digo que espero que ellos sepan lo que están haciendo y que les salgan bien las cosas por ahora yo se puede decir que estoy conforme dentro de todo obviamente no me gusta el ajuste de los jubilados no me gusta un montón de cosas pero tampoco puedo transformarme en un odiador del gobierno porque no me gusta una medida o un resultado bueno chicos yo esto lo voy a adelantar porque ya lo vimos en otros vídeos pero quiero que veamos esto cómo está la inflación respecto al plazo fijo podemos ver que se están alineando 4.53 la tasa del plazo fijo oportunidades de inversión puede ser el contado con liquidación está bajo precio de acciones está bajo bueno pueden ser que sea oportunidades de compra y se puede hacer un carry trade si es que el dólar sube porque la tasa está baja entonces yo puedo pedir prestado peso a argentinos comprar dólares y invertir mis dólares y así hacer el famoso carry trade bueno gente y para saber cómo evaluar también otros activos financieros los invito a que se suscriban al canal donde hablamos de arbitraje inversiones acciones CDR economía política de todo un poco si hablamos de política es porque influye en la economía nada más por eso así que bueno creo que este video fue muy lindo la verdad que me encantó así que espero que sea mutuo y que a vos también te guste y si es así te invito a dar un like y suscribirte al canal soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima un like Gracias por ver el video.